Hay amores que matan Busco en tus ojos negros Por la mañana te daré un beso Ay, se escapa el verano Subámonos a un tren viejo Dame tus manos, cuenta hasta tres Te haré el amor Y a pesar que nunca imaginé Tu cariño me hace bien Y me envuelvo en la curiosidad Por eso no te quiero cambiar El Dios más grande junto a ti Ay, yo soy blanco Verde con todos Defiendo aquello que es mío Aunque esté lejos o esté dormido Tanto tiempo aquí, aquí esperando Busco el calor y el fuego Llega septiembre Trae contigo mi corazón Y a pesar que nunca imaginé Tu cariño me hace bien Y me envuelvo en la curiosidad Por eso no te quiero cambiar El Dios más grande junto a ti El Dios más grande junto a ti No, 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 no Te entrego todo Todos mis sueños Yo soy del mundo No tengo dueño Así es la cosa y la vida sigue igual Soy un barco que navega como estrella fugaz Te entrego todo Todos mis sueños Yo soy del mundo No tengo dueño Soy un estrella fugaz No tengo dueño Todas milie Una cosa y la vida sigue igual Yes, la forma y la vida sigue igual No tengo sueños Tú ves que te entregu Track Gracias.